Bueno, pues vamos a hablar ahora de la acción solidaria de esta asociación chipionera que dos chicos encabezan desde ya hace algún tiempo y que están haciendo una labor bastante importante y beneficiosa para mucha gente necesitada en nuestra localidad. Y nos vamos a centrar, aunque hablaremos un poquito de lo que ha sido también esta asociación a lo largo del año y especialmente dedicándonos a lo que ha sido también su función en este verano, pero vamos a hablar primero para centrarnos en lo que también la temporada pasada les traía aquí a nuestros estudios, que es esa campaña que en este caso van a poner en marcha, creo que es ya la tercera de donación de calzado escolar para familias necesitadas. José López, que es el presidente de Acción Solidaria, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y Pedro Solís, que es el vicepresidente, entre otros cargos, buenos días. Buenos días. ¿Es la tercera ya? No, es la segunda campaña. Es la segunda, perdón. Yo pensaba que había dos años atrás, la segunda. El año pasado la hicimos por primera vez y tuvimos muy buenos resultados y este año pues la hacemos por segunda vez. Bueno, pues explicarnos un poquito en qué consiste, cómo llegan esos zapatos hasta vosotros. Lo primero que hay que decir, cómo llegan y cuántos llegan para personas que lo necesiten. Pues llega a través de una donación que ha hecho la obra social a Caixa y lo que ha llegado este año son más de 200 pares de zapatos, por lo cual vamos a ayudar a más de 200 familias de la localidad para niños de edad escolar. Más de 200 pares, que el año pasado creo que fueron 220 y este año se va a superar la cifra, ¿no, Pedro? Sí, este año la dotación es mayor que la del año pasado y podemos llegar un poco a más familias. Bueno, como veis el panorama de necesidades con respecto al año pasado, habéis sondeado, tenéis… Bueno, el plazo se va a abrir ahora, se abre hoy, ¿no, concretamente? Se abre hoy. ¿De solicitudes? ¿Hasta cuándo? Hasta el 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre hay de plazo para solicitar. ¿Dónde hay que dirigirse? A la sede de nuestra asociación, que está en… Juanita Reina. En Juanita Reina, donde estaban de protección civil o guardia civil. Efectivamente. Bueno, es una zona muy cercana aquí a los estudios de la radio, aquí en el barrio. Bueno, frente a la guardería Pepita Pérez, la localizan ustedes rápidamente. Y, bueno, si tienen alguna duda, pues pueden preguntarnos a nosotros también por teléfono y le indicamos. ¿Tenéis un horario para ir expresamente? Sí. El horario va a ser de lunes a viernes, de 11 a 1, martes, miércoles y jueves, de 4 a 6. Muy bien. Tenlo ahí guardadito, que después lo vamos a repetir al final, por si hay alguien que no lo haya pillado. ¿Qué hay que presentar? ¿Qué documentación tenéis que… o cómo lo vais a valorar? Pues, en principio, la valoración que se hace es la misma que realiza Asuntos Sociales, o Cáritas, o Cruz Roja, porque funcionamos de manera coordinada. Entonces, los usuarios tienen que traer la documentación que acredite los ingresos que perciben o que no los perciben, documento del servicio de empleo, de la seguridad social, el padrón que justifique todos los miembros de la unidad familiar. Y el certificado de escolarización. Y, como es una campaña de calzado escolar, tienen que traer un certificado de escolarización y de asistencia a clase de los menores que vayan a recibir la ayuda. Bueno, sé que dejarlo muy claro, que estamos hablando de esos escolares, de niños que están en nuestros centros educativos, que están con necesidades. Y que, bueno, pues, gracias a esta labor de la CAISA, ¿no?, que es quien nos aporta… Nos aporta la subvención. Eso es, esa subvención, pues, vais a poder ayudar en los números de los calzados, claro, del pie de cada uno, ¿no? Tenéis un… Pues, abarcan una gama bastante amplia, porque la intención es poder asistir a los alumnos hasta el final de la etapa escolar. Es decir, alumnos ya, incluso de 16 años, que están terminando la educación secundaria, también están incluidos. Por lo tanto, las tallas van desde el número 22, 23, para los más pequeños, hasta un 40, 42, 45, incluso, que pueden llegar a algunos de estos jóvenes, ¿no? Cerráis el plazo el 4 de noviembre, pero la entrega, ¿cómo se hace? ¿Se va entregando periódicamente o tenéis un día de entrega? Vamos a hacer un día de entrega, que será, seguramente, que la semana próxima, a la del 4 de noviembre. La siguiente del 4. Y, pues, llamaremos a las personas que hayan… que den el perfil y se pondrá un día de entrega. Si sobrará algún tipo de calzado, pues, lo mantendremos durante todo el año a la ayuda. ¿Os sobró algo el año pasado? Sí que no sobró. Bueno, por eso yo he preguntado antes, ¿las previsiones de este año cómo son, según lo que veis vosotros en la calle o qué? Pues, la realidad es que sobran dependiendo del número de tallas. No es tanto por la demanda que haya, sino porque, a lo mejor, de un número en concreto hay menos demanda y, por lo tanto, sobran. Este año esos zapatos que han quedado durante todo el año se han ido entregando durante todo el año y siguen estando disponibles. Igualmente pasar a este año, los que no se entreguen, siguen quedando disponibles. Lo hacemos ahora con la intención de hacer, pues, una campaña fuerte y luego ya, pues, se mantiene durante todo el año esta ayuda. Claro, como quien dice, acaba de casi que comenzar el curso escolar y, por lo tanto, es el momento, ¿no?, ideal para hacerlo. Bueno, esa es una de las muchas funciones que estáis haciendo y que, bueno, lo agradece el ciudadano necesitado y, aparte de eso, otras muchas cosas, ¿no? Porque, si hacemos un pequeño balance, así, resumen de lo que ha sido el año para vosotros, ahora que estamos a punto de finalizarlo. Pues, sí, pues, este año hemos dado en ayuda más de 5.000 euros. Hemos realizado también, durante el año pasado, realizamos la campaña de Navidad, la de calzado escolar. Este año también vamos a repetir la campaña de Navidad. Hicimos también en Carnaval una foto solidaria, que lo que hicimos es a los niños disfrazados, pues, le echábamos una foto y los padres que quisieran, pues, aportaban su granito de arena. Seguimos también con el ropero social, que sobre todo lo estamos utilizando para personas sin hogar, que quiero aprovechar para decir también de que este verano hemos atendido a más de 8 personas que han estado en la calle. Actualmente no tenemos a nadie. ¿8 personas este verano sin hogar? Sin hogar. Sin hogar. Entonces, lo que hacemos cuando nos encontramos con esta situación, le ofrecemos un servicio de ducha y también salimos por la noche y le llevamos algo de comida. De alimento, ¿no? De alimento. Más que yo alimento, lo que quieren es acompañar y que lo escuchen. Claro. Porque normalmente las personas, ellos reclaman, ¿no?, que lo que quieren es ser escuchados, porque están en la calle todos los días tirados, pidiendo, y dicen que la gente, pues, no les echa cuenta, que nadie se para a hablar con ellos. Entonces, ellos lo que reclaman muchas veces es afecto. Personas que no tienen familia, que no tienen con quién compartir nada y tan importante es la alimentación como también el encontrar ese cariño, ¿verdad? En verano, ¿y por qué en verano? Y ahora no, ¿no? En estas fechas no. Claro, en verano lo que pasa es que al multiplicarse aquí la población, vienen ellos, pues, también, pues, en Chipiona, pueblo turístico, pues, van a sacar más dinero. Más dinero y evitando también los calores de otros lugares. Ahora mismo, que nosotros conozcamos, no tenemos a nadie, pero normalmente durante el invierno suele salir dos o tres. Sí, ¿no? Sí. Entonces, también desde aquí, si alguien encuentra a alguna persona que esté en una situación de estar en la calle, que se ponga en contacto con nosotros para podernos poner a trabajar. También hacemos atenciones a usuarios puntualmente. Bueno, eso lo hacemos durante todo el año. Las personas llegan con algún tipo de necesidad y nosotros intentamos la medida de las posibilidades de respuesta. Si nosotros no podemos, pues, derivamos a Asuntos Sociales, a Queuroja, a Cáritas, a Cefichi o a la Cocina Social. A lo que creamos que es necesario. Si nosotros podemos hacer frente a la petición que hace, pues, nosotros, pues, atendemos. Y hasta ahí, bueno, hicimos este año... Este año, el Grupo Bíblico del Santuario hizo una cruce de mayo y también colaboró con nosotros, con la asociación, para todo este tipo de labores. Bueno, es impresionante el trabajo que vosotros dos lleváis a cabo, porque esto se limita a vosotros con la ayuda de alguna persona por ahí, ¿no? Sí, tenemos... Que ha hecho un cable, ¿no? Tenemos voluntarios, ¿no? Nosotros lo hacemos mal. La asociación tiene más personas que forman la Junta Directiva. Nosotros, a lo mejor, pues, nos toca, sé, un poco más la cara visible cuando venimos aquí y demás, pero hay más personas. Y caben... Y caben a más, ¿no? Está el capítulo abierto de participación y colaboración por parte de... Claro, pues, aprovechamos para pedir a personas que tengan tiempo libre, que quieran colaborar, que se pongan a contacto con nosotros y, la verdad, es que nos vendría bastante bien. Porque muchas veces estamos casos de mal. Eso es, incidimos en lo mismo que decimos cuando hay, bueno, una campaña de voluntariado, tanto para vosotros como para otra asociación, que hay mucha gente, desgraciadamente, que está parada y que, para emplear su tiempo en otras cosas, o en no saber dónde meterse, pues, que mejor que ayudar a un par de britas, dos, tres, las que cada uno buenamente pueda, pues, al que lo necesita, no sé, que tendrían que hacer, dirigirse a vosotros allí, a la sede, ¿no? Dirigirse a nosotros, a la sede y ya, pues, nos ponemos en... Bueno, tenéis también vuestras redes sociales, que también vamos a recordarlo, ¿no? ¿Estáis en Facebook? Facebook, en Twitter también. En Twitter también, por correo electrónico o por teléfono. ¿Cuál es vuestro teléfono al que se podría llamar? El teléfono de la asociación es el 622-233-430. Muy bien. Pues, ese teléfono, por si tenéis alguna duda también, o tenéis o conocéis a alguna persona que está en la calle, pasándolo mal, sin hogar, pues, ellos, por lo menos, el servicio de ducha y la compañía se ofrecen a prestarles. Ya lo del hogar es más complicado buscarlo, desgraciadamente. Lo del hogar es muy difícil. Eso es complicado. Lo del hogar es... muchas veces, diríamos, vamos a la gente a los albergues, otra vez intentamos estudiar a través de acentos sociales también su situación, a ver qué se puede hacer, pero sacar a una persona de la calle es muy difícil. Claro, sí. Aquí no tenemos ningún albergue para... Más próximos Jerez. Jerez, fíjate. Que también se ha llevado gente de Chipiona. Sí, ¿no? Bueno, pues, yo creo que está todo concretado. Vamos a repetir, que te dije antes, que no se nos olvide, horarios para esa campaña de calzado escolar que van a emprender desde hoy ya y hasta el día 4 de noviembre, Acción Solidaria, esta asociación de jóvenes chipioneros que van a preocuparse porque no le falte a ningún niño en ningún centro escolar el calzado y que no tengan... Pues, ningún tipo de reparo ni vergüenza a la hora de ir a solicitarlo porque todo esto es también íntimo. Vosotros no publicáis ni mucho menos ni aquí ni en nada y eso se hace de una forma personal y anónima. Bueno, pues, vamos a decir horario. De lunes a viernes... perdón, lunes y viernes de 11 a 1. Lunes y viernes de 11 a 1. Martes, miércoles y jueves de 4 a 6. Martes, miércoles y jueves de 4 a 6 por la tarde. El lugar, lo vuelvo a repetir, la sede de protección civil, donde estuvo también la Guardia Civil hace fechas y también, pues, la referencia, la guardería Pepita Pérez, pues, en frente, en aquel local, allí podéis dirigir. ¿Queréis añadir algo más, Pedro y José? Nos queda muchísimas gracias por siempre abrirnos la puerta de tu casa para poder transmitir también nosotros. No hay de qué, para eso estamos y, además, nos encanta siempre que sean labores como estas vuestras altruistas, que robáis de vuestra vida, de vuestro tiempo libre y lo empleáis en los demás, que esto no hay con qué pagarlo. Pero, bueno, la satisfacción personal que quede es lo que vale, ¿verdad? Pues, muchas gracias, Pedro. Gracias, José. Y estaremos muy pendientes cuando finalice ya la entrega también, por si quedan algunas obras y queréis volver a venir a... O, si queréis abrir la campaña, ampliarla un poco más, aquí estamos para darle difusión. Vale, muchas gracias. Gracias, Ian Cali.